En pasatiempo M-Kicks Te vas a quedar grandes modelos, construirás Vamos a darle Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi pasatiempo Toca el turno de darle a la combi Vamos a darle ahora de los números 73 al 75 Parece que ya terminamos los muebles interiores Y veremos qué sigue posteriormente Con suerte ya el tablero, volante y cosas así un poquito más Diferentes a lo que hemos estado haciendo hasta ahora Si no lo has hecho te invito a suscribirte, a comentar, a darle like y a compartir Y te estoy hablando a ti 68% de los que ven mis videos pero no se suscriben No mordemos, al contrario, nos la pasamos muy bien Y bueno, para no demorar más con esta introducción, mejor vamos a darle Y vamos a ver qué tiene de contenido la revista número 73 de nuestra combi Armaremos el panel trasero del armario de la nevera Y pues parece que será número cortito Volkswagen y Devon, unas fuerzas parte 2 Y tenemos las Caravans En un comercial de Reino Unido Aquí tenemos la Eurobet Con su configuración Bastante parecida a la que estamos haciendo Nada más que tienen los muebles intereses El otro lado, aquí tenemos las casas hogares No, casas este, vehículos móviles No, casas móviles quise decir tres veces ¿Qué me pasa? De Volkswagen y una foto muy bonita de la combi Y ahora sí voy a poner esto aquí a un ladito Con las instrucciones De este lado tengo mis piezas, las abro, las acomodo Y vamos a darle Y ya tengo mis piezas listas Las que utilizaremos en este momento Voy a tomar esta pieza larga Y lo que haremos será poner la estampita Siempre, ya se la saben En este lugar, con mucho cuidado Para que no se hagan muchas burbujas Vamos a hacer el truco de edición Una, dos, tres y Y nos debe quedar así Todo muy bonito Bastante bien Vamos a recuperar nuestro armario Este lo tengo que componer Porque como bien me dijeron La llave debe estar del lado de esta válvula Entonces lo haré en unos momentos más Un yaboli Ya como de ahora sí Esto como debe ir Del lado donde está la válvula de agua Es donde debe estar la llave Vamos a poner esto de cabeza unos momentos Con mucho cuidado vamos a doblar este Para que no se nos vaya a quebrar Lo pondremos de esta manera Y al panel al que le acabamos de poner la maderita Lo vamos a deslizar De forma que estos dos circulitos Que en estas partes de aquí En estas pinzas de aquí Lo vamos a deslizar con mucho cuidado Ahí está A través de esta pequeña pestaña Que espero que se alcance a ver Para que se deslice hasta el fondo Así De esta forma Y utilizaremos ahora Dos tonelitos tipo No, PS11 En estas dos partes Para evitar que esta pieza Se nos mueva demasiado Ahora tomaremos esta otra pieza Que es como el panel inferior Y lo pondremos en esta orientación De forma que la muesca quede hacia abajo Y la protuberancia nos queda hacia arriba Y lo pondremos encima de esto Justo así Y lo atornillaremos entonces Con nuestros tornillitos tipo 14 Y terminamos de quedar así Con sus cuatro tornillitos En cada, pues casi cada esquina De esta manera Y con esto terminamos el número 73 Justo para el 74 Veremos que tenemos Haremos el cuerpo de la nevera Parece que haremos ya Las partes interiores Esto es interesante Más estampitas de maderitas Que son de las cosas Que no voy a extrañar Vamos a conocer al surgimiento De la Devonet De que va a ser tu Devon El día de hoy Dice la revista No puedes apreciar Devon En un solo día Y tenemos los modelos Los precios Siendo el más caro 2.400 euros Y pues aquí nuestra foto bonita De siempre Y otro anuncio De la Devonet Por adentro Bastante bien Voy a poner mis instrucciones De este lado Y por acá tengo mis piezas Y ya tengo las piezas listas Aquí acomodadas Lo primero que vamos a hacer Va a ser tomar Este pequeño cajón Y lo vamos a vestir Con su maderita Vamos a intentar hacerlo Con cuidado Y ahora sin trucos Para que vean Que si soy yo El que lo hace De este De ahí Y vamos a colocarla Con mucho cuidado Y con mucho amor Y es que con cuidado Y con amor Y nos debe quedar Algo así No estuvo tan mal No me siento mal Por haber hecho Esto así Vamos a tomar Esta pequeña jaladera Del cajoncito Justo Y la vamos a colocar En su lugar Tiene como siempre Dos pecs Uno que es más ancho Que el otro Y están cortados En forma de semicírculo Para que sea más fácil Identificar la forma En la que irá Aunque estos hoyitos Creo que no están Muy bien hechos Porque no llegan Al otro lado Pero vamos a Intentarlo De todos modos Hacer que entren Ahí está Ya tuve un No tan poderosísimo Clic Pero Clic A fin de cuentas Y el cajoncito Nos queda de esta manera Vamos ahora A tomar Esta Que yo creo Que será La puerta Y vamos a tomar La otra pieza Me vino Una repetida Por si a alguien Le falta Tengo Una que Dar Y vamos a poner Esto por acá Y yo creo Que es mejor Del otro lado Donde está La manijita Esa Así Si me queda Chueco No será Tan notorio Espero Vamos a probar El chiste De esto Es hacerlo Sin Sin Prisa Y como les digo Hay que disfrutar Los armados De los modelos No es una competencia Aunque a veces Nos den una sola pieza Hay que fijarnos Bien Como va Ya ustedes Han sido testigos De que incluso Con cosas chiquitas Me equivoco Porque de hacerlo A la prisa Y pues eso La experiencia Se va Adquiriendo Para aprender A hacerlo Y tenerlo así Comparen esto Con las causas Espantosas Que hacía al principio De madera Y hay un mundo De diferencia Ya que hicimos esto Hemos acabado Con el número 74 Vamos a darle Al 75 Y tengo aquí Entonces La vista Número 75 Vamos a ver Que tenemos Por acá Y lo que haremos Y lo que haremos Se dan los complementos De la nevera Le vamos a poner esto Vamos a terminarla E instalarla En su lugar Va a estar Bueno este número Vamos a ver Un poco de la Moon Waker Nace la Sun Downer 1 Devon 21 Devon 21 Se fabricó En 1978 Para celebrar Las bodas De plata De reina Isabel II Y el vigésimo Primer aniversario De Devon Solo se hicieron 50 Y todas estaban Acabadas en blanco Sobre azul océano Su distribución Se basaba En la Eurobet Ya desaparecida Para el momento Y tenemos justo Un anuncio De hoja vista Donde se veían Muchas características De esta Moon Waker Bastante bonita Y también tenemos Un anuncio De hoja vista En la última parte Entonces voy a poner Aquí mis instrucciones Y acá tengo Mis piezas Ya listísimas Vamos a ver Qué es lo que hay que hacer Lo primero que haremos Será tomar La cajita Que no usamos La vez anterior Y tomaremos Este que es El panel trasero De la nevera Y lo deslizaremos A través De estos Rieles De estos caminitos Hasta que lleguen abajo Y por debajo La atornillaremos Con dos caminitos Tipo PS02 Nos debe quedar Así atornillado Y nos debe quedar Así la pieza Por la parte superior Vamos a tomar Nuestro Cuerpo de la nevera De esta forma Y con lo que Acabamos de colocar Simplemente lo vamos A deslizar Hacia el fondo Así Así Nos debe de quedar Sujeto Hacia abajo Y con este espacio En la parte superior Como lo pueden apreciar Tomaremos ahora La parte interior De la puerta E iremos justo Por la puerta Que acabamos de armar Y vamos a tratar De dar la vuelta Y encajar Estos pecs En estos orificios Y tienen que estar Bien abusados De que estas Muescas blancas Hagan match Con estas Donde pondremos Las bisagras En unos momentitos En unos momentitos Más Si le atinase Sería muy bueno Y debe quedarnos Exactamente Así Y ya tenemos Esta parte también Con su interior ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer Las bisagras Me parece que son Dos bisagras Las que hay que armar Déjenme armarlas Rapidísimo Para colocarlas En la puerta Y ya tengo Las dos bisagras Ensambladas Deben estar Más o menos así Y tener su movimiento Libremente Y aquí hicimos esto Como les decía Vamos a ir por nuestra puerta Y vamos a Colocar la bisagra De esta forma Alineándonos Con estos pequeñitos Pecs Que tiene aquí Y por el centro Vamos a atornillar Un torneo tipo 03 Vamos a hacerlo De una vez Y nos debe quedar Exactamente así Con sus bisagritas Que se muevan Libremente Por donde quieran Ahora vamos a tomar esto De la misma manera Guiándonos Por estos dos edificios Vamos a atornillar En este cuarto En este cuarto no En este caso Utilizaremos Cuatro tornillitos Dos para cada una De las bisagras También lo va a ser Rapidísimo Para que lo puedan ver No se debe quedar así Y abre y cierra Súper padrísimo Pero aún no hemos terminado Vamos a tomar Las charolas O rendijas Como le dice aquí O rejillas Y las vamos a insertar A través de estos Regueles también Hasta el fondo Esta una Y aquí abajo Vamos a hacer Como que Me dio una trampilla Vamos a poner Esta aquí abajo Así la aquí no Sería mejor Ahí está Y esta la podemos poner En la parte superior Para que se deslice Por si guardamos Cosas grandes Que se puedan empujar O jalar Así como se necesite Que la familia Que use mi combi Sea bien feliz Vamos a cerrarla Y como vemos Encaja completamente bien Y este segurito Debe encajar con este Vamos a atorarlo Y ya no se puede abrir A menos que lo jalemos En el lateral Que tenemos de este lado Nos hace falta Nuestro cajón Por lo tanto Vamos a ir por él Simplemente lo pondremos Y lo deslizaremos Con cuidado Hasta el fondo De esta manera Ahora vamos a ir Por nuestro interior Para colocarlo En su lugar Igual ya me traje La combi aquí Lo que haremos Era tomar la nevera Y debe tener La siguiente orientación Para que estos Dos orificios Donde atornillaremos Encajen con estos Dos orificios De aquí Vamos a ver Si lo logramos No tan difícilmente Y por la parte Inferior Lo vamos a atornillar Con dos tornillitos Tipo 02 Que tengo justo aquí Y ya que terminamos De atornillar Nos va a quedar Así justamente Ya en su lugar Y pues podemos comprobar Si está bien puesto Cuando bajemos la estufa Y justamente Se detenga De las cositas Que instalamos aquí Junto al lavabo Y con esto Hemos terminado Ya el número 75 Bastante interesantes Estos tomitos Y pues parece Que en una de esas Ya hasta terminamos Las partes de maderitas Vamos a ver Qué es lo que sigue Próximamente En el 76 Por lo pronto Si te gustó el video Te invito a suscribirte A que me dejes Tu poderosísimo like Y si no te gustó Te invito a que te suscribas También Pero que me dejes Tu comentario Para saber por qué no Y mejorar Nos vemos pronto Para la construcción De nuestra combi Muchas gracias por verme Gracias Adiós